Colombianos, María Fernanda Cabal no soporta los nombramientos que está haciendo Gustavo Petro en su gabinete. Ella menciona, si no es indígena, si no es gay o si no tiene el color negro, entonces no le sirve. La congresista se ha convertido en una cérrima opositora del gobierno entrante. Aseguró que la ministra de Agricultura es una veterana y que la de Cultura es una vergüenza. Gustavo Petro continúa organizando su gabinete de cara al próximo gobierno. Ya ha nombrado varios ministros y falta pocos días para que realice su posesión. No obstante, han surgido diversas críticas en relación a las designaciones que ha hecho hasta el momento. Ante dichos movimientos, la senadora María Fernanda Cabal se pronunció e hizo fuertes señalamientos. La cabitante considera que no se están tomando las mejores decisiones por las capacidades profesionales de los nuevos ministros, sino todo está ligado a su color de piel, a la ideología de género y al origen social. Cabal resaltó que se está manejando un modelo progre y generando únicamente propaganda. Esto lo dice por el nombramiento de los indígenas en los cargos frente a la ONA y frente a la restitución de tierras, ¿no? Eso no le gusta para nada. La senadora María Fernanda Cabal en una entrevista a Blue Radio afirmó, Petro lo que está haciendo es burlarse de la gente con cada nombramiento que hace. Esto no genera confianza. Ese cuentico progre de la inclusión no te está determinando si la persona es inteligente o competente, sino que es el color de piel, el género y esas loqueras. Busquen las mejores personas, no porque sea arahuaco o porque sea negro. De igual forma, la senadora María Fernanda Cabal fue enfática en rechazar el nombramiento de Patricia Ariza Flores como nueva ministra de Cultura, pues trajo a colación el tema de la denominada primera línea, asegurando que la electa funcionaria no quería que la cuidara la policía, pues presuntamente señaló que prefería a dicho grupo y a su gente. En su crítica, la líder del Centro Democrático señaló al embajador Luis Gilberto Murillo. Si bien la congresista consideró que tenía cosas buenas, señaló que nuevamente este hacía parte de una agenda progresista y que su nombramiento entre varios realizados había dejado sin oportunidad a otras personas que podían ser competentes para los cargos disponibles. Pues toca recordarle a la señora María Fernanda Cabal que el Centro Democrático y su partido de gobierno ya no gobiernan este país. Quien fue elegido democráticamente es Gustavo Petro y que ellos ya no tienen el poder. Entonces que se bajen de esa nube porque ellos pretenden poner a los que ellos quieren y ya Gustavo Petro es el que tiene el poder y no Álvaro Uribe Vélez. Eso no lo han entendido, no lo ha entendido ni Paloma Valencia, ni María Fernanda Cabal, ni todos los que hacen parte del Centro Democrático. Por eso es que no les gusta ningún nombramiento porque no está de acuerdo a sus intereses particulares y personales. La senadora María Fernanda Cabal sigue criticando estos nombramientos y sigue hablando de Luis Gilberto Murillo. Yo creo que sin desmeritarlo a él porque no me gusta decir que es usted un bobo o un tonto si hace parte de una agenda progre. Eso es lo que les gusta, eso decía Obama, eso hacen los chilenos, eso hacen los argentinos, los peruanos. Entonces es un modelito que usan de pura propaganda, que no termina haciendo nada distinto al marxismo cultural y tribalizando de la sociedad. Entonces la mayoría, así sea competencia, se queda por fuera. Entonces está muy dolida porque no le dan carguitos a sus amigos, porque no tienen en cuenta a esas personas que siempre han estado viviendo de la teta pública y pues lógicamente esto no les agrada ni un poquitico, ¿no? La senadora lanzó unas polémicas palabras en esta entrevista. Dijo, si no es indígena, si no es gay o si no tiene el color negro, entonces no compite. Quien de igual forma rechazó el nombramiento de Eleonor Salabata, indígena arahuaca, que fue designada como embajadora ante la ONU. A pesar de que Salabata es escritora y cronista, Cabal aseguró que debía saber inglés, pues no creía que su lengua materna sería útil en el nuevo cargo. Esto fue lo que dijo María Fernanda Cabal, miremos si la señora de la ONU habla inglés, porque no creo que le sirva hablar ninguna lengua indígena. Aquí demuestra la senadora una actitud clasista frente a la señora indígena Leonor Salabata. Necesita hablar inglés porque es obligatorio, por eso fue que sacaron al anterior a Uveimar Delgado, que la izquierda lo boletió por redes. Pues resulta que allá en la ONU hay traductores que no es necesariamente hablar inglés para expresarse. Entonces, no se preocupe señora Leonor Salabata, que eso no es un impedimento para que usted represente a Colombia en la ONU, sino que la senadora María Fernanda Cabal está muy ardida por todos los nombramientos que ha hecho Gustavo Petro y pues lógicamente ella no está contenta con nada porque no tiene a sus compañeros de bancada. Y su última crítica fue la siguiente. Luego de que el presidente electo Gustavo Petro nombrara al exmagistrado antioqueño Iván Velásquez como nuevo ministro de Defensa, la congresista Vallecaucana trajo a colación un polémico caso que tuvo origen en Guatemala, pues cabe resaltar que Velásquez llevó a cabo diferentes investigaciones en el país centroamericano. Y Cabal afirmó lo siguiente. El presidente Morales anunció la expulsión de Iván Velásquez de Guatemala luego de ser denunciado por víctimas de montajes y procesos judiciales con falsos testigos, cuando fue comisionado internacional contra la impunidad. Finalmente el presidente cesó el mandato del CICIT. Entonces ella tampoco está de acuerdo con el nuevo ministro de Defensa porque dice que en Guatemala lo echaron por hacer denuncias con falsos testigos. Entonces estas personas no saben por dónde encontrar el defecto, por dónde encontrar la disculpa para criticar cada nombramiento de Gustavo Petro. Pero no se los olvide que están reducidos a la mínima expresión como posición y que les será difícil ser verdaderamente una posición de verdadero peso. Aquí un usuario opina frente a las declaraciones explosivas de María Fernanda Cabal que tienen un poco de clasismo. Dice un usuario, en cambio en anteriores gobiernos si no eran ladrones, corruptos, asesinos, parapolíticos, genuflexos, esos tampoco servían. Aquí otro usuario opina, demasiado atorrante Cabal para ser una sola persona. ¿Para ella no existe un valor intelectual en ellos? Entonces esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Será que el intelectual de su hijo sí puede ser candidato a cualquier cargo que Petro esté buscando? ¿Porque ni es indígena, ni es negro, ni es pobre? Hay que tener en cuenta eso, el clasismo de esta señora que está generando a través de las redes sociales y sus críticas destructivas, porque constructivas no son. Entonces colombianos, opinen sobre estas explosivas declaraciones de María Fernanda Cabal al crear un clasismo, porque Gustavo Petro está eligiendo a indígenas, a afrodescendientes en cargos muy importantes ante el gobierno. Opinen por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para un próximo video. Muchas gracias por escucharnos. Gracias. Gracias.